Música Elementos de la Dirección de Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia detuvieron a tres presuntos secuestradores cuando pretendían cobrar el pago de la extorsión cometida en contra de un profesor en el municipio de Ario de Rosales. Los detenidos fueron identificados como Ana Belén Cepeda Esquivel, de 28 años de edad, José Luis Altamirano López y Armando Rivera Salinas, de 20 y 30 años de edad, respectivamente, quienes amenazaron a su víctima con matar a sus hijos si no accedía a pagar $150,000 en efectivo. Luego de negociaciones con la víctima, el pago se acordó en $75,000. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV. En el momento, una familia con suerte, el musical. Con Arad de la Torre, Mayrin Villanueva, Luz Selena González, Alicia Bachado y varios artistas más. Domingo 4 de marzo, en el Palacio del Arte, dos funciones, 5 y 7.30. Un show musical único. No te lo puedes perder. Una familia con suerte llega a Morelia. Promoción entrada general, 100 pesitos. Y de pronto un día de suerte se me hizo.